Bienvenidos una vez más a nuestro canal, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hoy en este día vamos a estar hablando acerca de nuestro tema, quien en realidad es Jesús o quien es Jesús. Vamos a estar hablando acerca de su divinidad en este video. Así que hoy vamos a estar hablando acerca de la divinidad de Jesús, de su deidad. Amén. Así que yo le recomiendo que no se pierda ninguno de estos videos porque le va a servir para su vida espiritual en el futuro. Así que comenzamos. Hoy estaremos hablando acerca de la deidad de Jesús, en nuestro video número 2 de la serie, ¿Quién es Jesús? Amén. Porque fíjense que a través de los evangelios podemos mirar que Jesús a veces habló como Dios y a veces Jesús habló como hombre. Amén. A veces Jesús actuó como Dios, pero también actuó como hombre. Jesús actuó de acuerdo a su deidad y también a su humanidad. Gloria a Dios. Estos dos aspectos de la experiencia de Jesús de Nazaret no había relación entre las dos naturalezas. Permanecían distanciadas la una de la otra. Fíjense que muchos enemigos de la fe nos han acusado que creemos solo en Jesús y nos llaman lo solo Jesús. Pero eso no es cierto, hermanos. Vamos a ver quién es el mentiroso. Dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Aleluya. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 21 al 23, dice, Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Ahí está más claro, hermanos. Ni el agua. Así que nosotros proclamamos a un solo Hijo de Dios, pero con dos naturalezas. Amén. La divina y la humana. Y antes de proseguir con nuestro tema, vamos a leer algunas escrituras del Antiguo Testamento donde habla de la persona de Jesús, el Mesías. Y para esto vamos a analizar algunas escrituras de tres profetas. Amén. El profeta Jeremías. El profeta Isaías. Y el profeta Miqueas. Amén. El profeta Jeremías nos habla de la persona del Mesías, Jesucristo. Y dice de él. He aquí vienen los días, dice Yahweh, y despertaré de David renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre que le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 23, versículo 23. Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. El profeta Jeremías nos habla acerca de la encarnación de la persona Yahweh en la descendencia de David. Dice la palabra del Señor que Dios es espíritu. Amén. Este espíritu fue encarnado en el renuevo de David, que fue nacido de María. Amén. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso obtuvo el título de hijo. ¡Jaleluya! El profeta Isaías confirma esta profecía. Fíjense. Y saldrá una vara del tronco de Isaías, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Ahora, no hay ninguna duda, hermanos, que esta promesa se haya cumplido. Amén. Si usted tiene alguna duda, ¿verdad? Puede ver lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, donde dice, Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar los testimonios de estas cosas a las iglesias. Fíjense lo que dice Jesús. Yo soy la raíz y el linaje de David. Fíjense. Vamos a analizar esto. Yo soy la raíz y el linaje de David. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 al 21. Si notan, hermanos, la analogía que usa Jesús aquí es lo del árbol genealógico. Amén. Es la misma idea, analogía que usa Yahweh en Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6, que acabamos de leer. Amén. El concepto se encuentra en la genealogía. Jesús dijo de sí mismo que no nada más él era la descendencia de David o el renuevo de David. Y no, sino que también es la raíz de este gran árbol genealógico. Amén. Y podemos escudriñar la genealogía de Jesús en el Evangelio de Lucas, el capítulo 3, verso 23 al 38. Y comienza con Jesús, el renuevo. Amén. Y prosigue en el árbol genealógico hasta llegar hasta la mera raíz en el verso 38. Esto es muy importante entender. Esta analogía o esta genealogía, este árbol genealógico es a través de María. A través de David hasta llegar a Adán. Amén. Quien se le llegó a decir que es el hijo de Dios. Amén. Por eso Dios, Yahweh, es la mera raíz del árbol genealógico familiar del rey David. Amén. Jehová o Yahweh es la raíz, la mera raíz. De ahí provino todo. Amén. Y Jesús es el renuevo, es la descendencia. Y aquí tenemos a Jesús diciendo claramente en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16, que él es la raíz y también él es el linaje de David. Aleluya. Fíjense nomás. Y eso nos lleva a una sola conclusión, hermanos, que Jesús es el renuevo o es el vástago de Isaí. Y al mismo tiempo, él es la raíz. Nos da a entender que el humano y el divino, el hombre y Dios. Aleluya. Y podemos irnos más profundo. Amén. Es que tenemos testigos. Amén. El profeta Isaías era preocupado por la doble naturaleza del Mesías. Vamos a leer Isaías, capítulo 9, versos 6. Amén. Este verso está dividido. Amén. Entre el Mesías humano y el divino. Fíjense de la siguiente manera. La naturaleza humana. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Esta es la naturaleza humana. Y seguimos con el texto. Naturaleza divina. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Aleluya. Y más de eso, el profeta Miqueas también es testigo de la doble naturaleza del Mesías. Amén. Ahí en Miqueas, capítulo 5, verso 2. La naturaleza humana. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. La naturaleza divina. Y sus salidas son desde el principio. Aleluya. Desde los días de la eternidad. Aleluya. En otras palabras, sus salidas son desde la eternidad, mucho antes de la creación. Aleluya. Ahora, vamos a analizar algunos textos del Nuevo Testamento. Vamos a mirar, ¿qué tienen que decir acerca de la doble naturaleza de Jesús los escritores del Nuevo Testamento? Encontramos que ellos escribieron acerca de la doble naturaleza de Jesús. Amén. Los escritores del Nuevo Testamento le hicieron este tributo a Jesús. Primero, es de acuerdo a la carne, o sarca, o hombre. Romanos capítulo 1, verso 3 y 4 dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Segundo, y de acuerdo al Espíritu, Catanuma, o Dios, y dice así, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aleluya. La enseñanza de la doble naturaleza de Jesús se relaciona con la encarnación. La enseñanza de la encarnación es la manera de comprender, de entender cómo Yahweh vino a habitar en su forma humana. Amén. Podemos discutir la manifestación física de Yahweh en el Antiguo Testamento. Y si se les llama a estas manifestaciones, a estas manifestaciones de Jehová en el Antiguo Testamento, se les llama teofanía. Teofanías. Presencia del tabernáculo, también algunos le llaman. Pero al respecto de las manifestaciones en el Nuevo Testamento de Jesús de Nazaret, podemos decir de él que es la consumación de todas las teofanías y es la máxima presencia del tabernáculo, del todopoderoso Yahweh. Aleluya. El apóstol Juan Filser comienza su evangelio con una gran proclamación y dice ahí, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Aleluya. El verso 14, dice del capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Acerca de esta encarnación de la Deidad que estaba en Jesús. Fue el mismo verbo que habló a través del profeta Jeremías y prometió levantar un renuevo de la descendencia del rey David, quien su nombre será Yahweh, justicia nuestra. Aleluya. Y esta palabra, Yahweh, el tetragramatron, era Y-H-W-H. El Señor o Yahweh, nuestra justicia. ¿Cómo nos vamos a justificar? Dice que nos vamos a, el Señor Jesús nos justifica nuestros pecados. Así que, Yahweh justifica nuestra justicia. Que seríamos justificados. Aleluya. Imprinto una vez más la acción del Señor. Imprinto plasmado en su nombre. Que nos va a traer justificación. Ya hablamos del nombre de Dios en nuestros videos pasados. Hablando del nombre, era plasmado, pasado, presente y futuro. Así que este nombre, aleluya, trae salvación, trae justificación para nosotros. Por eso, hermanos, estamos seguros que la encarnación era Yahweh, el Creador. Amén. Ahora, el siguiente texto nos mostrará que la Deidad que fue encarnada en Cristo era el Dios Padre. Aleluya. Isaías, capítulo 7, verso 14. Dice, Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Tenemos una profecía concerniente a Cristo y dice el texto, Por eso el Señor mismo te dará señal. Aleluya. Él mismo vendrá. Amén. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto se cumplió en el libro de Mateo. Ya lo miramos también en nuestros videos pasados. Mateo, capítulo 1, verso 23. La palabra Emanuel, ya se las expliqué también en otro video, era en el video del nombre de Dios revelado, y significa con nosotros está Dios, Emanuel. Era la señal que habla el profeta Isaías. El nombre de Dios es Yahshua, que significa en la etimología de las palabras, es Yahweh. Justicia nuestra o Yahweh se ha hecho salvación o Jehová salvación. Ahora, el cumplimiento de Isaías, el capítulo 9, verso 6, donde dice que un niño nos es dado, que sería el Dios todopoderoso y Padre eterno también. Y dice en Isaías, capítulo 9, verso 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y miren, hermanos, en este texto se nos enseña las dos naturalezas de Jesús que nadie puede poner en duda. Amén. Este niño que nació, el hijo que fue dado, estaba predestinado para la cruz. Amén. Y que también debería ser el Dios todopoderoso y el Padre eterno a la misma vez. Ahora, debemos de preguntarnos, ¿cómo Jesús de Nazaret puede ser al mismo tiempo el hijo dado y el Padre eterno quien dio el hijo? Solamente la doble naturaleza. Ahí está la explicación. Amén. Si entendemos la doble naturaleza de Cristo Jesús, entonces vamos a entender todos estos textos. Ahí se encuentra la respuesta. En la naturaleza dual de nuestro Señor Jesús. ¿Se acuerda de la promesa que Dios le dijo al profeta Jeremías? Y aquí que vienen los días, dice Jehová, y despertará a David renuevo justo y reinará rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre que le llamarán Jehová justicia nuestra. Este pasaje de Jeremías y este de Isaías, en la doctrina modalista estamos de acuerdo que en la doble naturaleza de Jesús. Pero los que creen en tres dioses deben hacer algo bien raro de este texto de Isaías en orden de mantener su doctrina de las personas distintas, personas individuales en su teología de la Deidad. Primero, una persona, para que alguien sea una persona obvio, dice la palabra del Señor, que tiene que tener un cuerpo, alma y espíritu. También ya hablamos de esto en nuestros videos pasados, que una persona tiene cuerpo, alma y espíritu. Pregunta, ¿cómo puede decir que Dios son tres personas si claramente las escrituras dicen que Dios es espíritu? No es persona. Aleluya. Para ser persona se requiere tener cuerpo, alma y un espíritu. ¿Puede acaso en los cielos haber más de un espíritu? Si Dios, el único Dios, Dios verdadero, es espíritu. Aleluya. Segundo, ellos deben de decir que Jesús es el Todopoderoso en un punto limitado. Que Él fue el Todopoderoso, pero comparte su gloria con las otras dos personas de la Trinidad. Si claramente dice la palabra de Dios en Isaías 42, 8. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria. Aleluya. Si Yahweh dice que no dará a otro su gloria y Yahweh es el Todopoderoso. Aleluya. ¿Por qué entonces Jesús se proclama el Todopoderoso en Apocalipsis capítulo 1, verso 8? Aleluya. Porque Él es el Todopoderoso. Aleluya. Yahweh, aleluya. En espíritu fue encarnado en el cuerpo de Jesús. Aleluya. Es el mismo Dios, solamente un mismo Dios. Un solo Dios. Aleluya. Es por eso que los judíos no creen en el cristianismo porque creen que creemos en tres dioses, pero no todos los cristianos creemos en tres dioses. Esa pluralidad que fue creada en Roma. Aleluya. Nosotros creemos en un solo Dios, dice la palabra de Dios. Aleluya. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Aleluya. Aleluya. Ahora, en este texto de Isaías capítulo 9, verso 6, dice que este niño que ha nacido, el hijo que ha sido dado, sería llamado Padre Eterno. Aleluya. Para nosotros no tenemos ningún problema reconocer que este niño es nacido, ¿verdad? Porque es un niño, es nacido, obtiene el título de hijo. Y es el Padre Eterno por el espíritu que está en él. Así que nosotros no tenemos ningún problema en creer que este niño que es nacido es el hijo y es el Padre Eterno a la misma vez y en el mismo texto. Está entendido en su naturaleza humana, es el niño nacido y el hijo dado y en su deidad es el Todopoderoso y el Padre Eterno. Aleluya. Ahí está bien clarito. Eterno, ellos dicen que siempre será su Padre, los que creen en tres dioses. A esto, fíjense lo que dice. Ellos dicen que es el Padre, pero no en la misma esencia de Dios Padre. Sino que en la esencia de que tiene hijos nacidos de Él. Eternos, ellos dicen que siempre será su Padre, por eso Eterno. Pero no es el Dios Eterno. A esto el modalismo nos ha esforzado a contestar con Malaquías capítulo 2, verso 10, donde aclara que todos tenemos un solo Padre. Aleluya. No dos padres. La Biblia no habla que tenemos dos padres, sino que la Biblia habla acerca de un solo Padre. Aleluya. En el Hebreo Antiguo, fíjense hermanos, que no existe la palabra Eterno. Amén. Eso fue una interpretación en nuestras Biblias como Padre Eterno. Pero en sí, en los textos en Hebreo Antiguo, en la Biblia, este niño que es nacido, el hijo que es dado, tiene que ser el Padre de la Eternidad. Así está escrito. Padre de la Eternidad. Eso está mejor explicado. Jesús es el Padre de la Eternidad. En su doble naturaleza, en su humanidad, es Jesús, en su divinidad, es el Padre. Aleluya. Y hay un solo Dios. Isaías 9, 6, Apocalipsis 1, 8. Hay un solo Padre en la Eternidad. Isaías 9, 6, Malaquías 2, 10. Los textos que acabamos de analizar han demostrado que Jesús de Nazaret es Dios Todopoderoso y también el Padre Eterno. También dice la palabra de Dios que Jesús es el creador en Génesis capítulo 1, verso 1, Dios creó. También dice la palabra de Dios en Juan 1, capítulo 1, verso 1 al 3 y verso 14, que Jesús como el verbo creó todas las cosas. Y podemos agregar estos textos. Malaquías 2, 10, dice que tenemos un solo creador. Y podemos concluir que Jesús del Nuevo Testamento es el Dios creador del Antiguo Testamento. Aleluya. En Juan, capítulo 20, verso 28, vamos a analizar este texto. Jesús es llamado mi Señor y mi Dios por el apóstol Tomás. Aleluya. Y Tomás le contestó, Señor mío y Dios mío. Ahora, la palabra griega aquí es profunda. Literalmente, mi Señor y mi Dios. Esos apóstoles fueron testigos. Amén. Está claro que los apóstoles adoraron a Jesús como su Dios. Amén. Está claro en las Escrituras. Miramos a Pedro en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, donde dice, por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Juan lo reconoce como el creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 3, dice, Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Amén. El apóstol Pablo lo reconoce como Dios manifestado en carne. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque el Espíritu justifica, visto de los ángeles, aleluya, predicado a los gentiles, creído en el mundo, aleluya. Ahora sí, si Jesús no fuera el verdadero Dios, fíjense, si Tomás se haya equivocado o de alguna manera se haya confundido en su adoración, les aseguro que el Señor Jesús lo haya reprendido en ese momento. Pero no sucedió. Fíjense que si Jesús no fuera el verdadero Dios de Israel, como lo dijo en Juan 17, 3, les aseguro que el Señor lo haya reprendido, haya reprendido a Tomás. Si el Señor reprendió a Simón Pedro, fíjense nomás, de la misma manera Jesús puede haber reprendido a Tomás sin ningún problema. Tomás reconoció que Jesús era Dios encarnado, aleluya. Por eso le dice, mi Señor y mi Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque ellos sabían que dentro de nuestro Señor Jesucristo estaba el Yahweh, el Todopoderoso, aleluya. Ellos podían, ellos les fue manifestado, aleluya. Así que Yahweh es encarnado en el cuerpo de Jesús. Dios se levantó de su trono de gloria y habitó entre nosotros. Él vino a este mundo, de acuerdo a Isaías 52, 6, donde dice, Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, aquí estaré presente. Él estuvo aquí con nosotros, aleluya. Zacarías 14, 9, dice, Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre, aleluya. Primera de Juan, capítulo 1, verso 1, 3, dice, Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, toca ante el verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aleluya. Juan, capítulo 1, verso 10, dice, En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que Jesús, en su Deidad, Él es Dios. Aleluya. Espero y les haya sido de bendición esta corta enseñanza. Amén. Aleluya. Esto es revelación, aleluya, de la palabra del Señor. Aleluya. Enamórese de la palabra de Dios. Usted escudriñe, usted entienda, póngase en oración, aleluya, porque Dios solamente es un Dios. No son tres, no son cuatro. Es un solo Dios, aleluya. Amén. Amén es un solo Dios, Padre en la creación, Hijo en la redención y el Espíritu, el Espíritu Santo derramándose en los corazones de los creyentes. Son sus tres manifestaciones. Un solo Dios. Acuérdense que los judíos solamente creen en un Dios, no creen en tres dioses. Eso es idolatría. Creer en uno o más dioses es idolatría. Hay que creer en un solo Dios, aleluya. Y no hay personas en los cielos, aleluya. Dios es espíritu, aleluya. Así que mi deseo es que Dios les bendiga y nos miramos en nuestro próximo video. Espero y esta enseñanza les sirva, porque hay muchas cosas que hay que entender en la palabra del Señor. Y eso es a través del ayuno y la oración también, hermanos. Así que cuídense y Dios los bendiga. Y nos miramos en nuestro próximo video. Vamos a subir nuestro tercer video hablando de la humanidad de Jesús. Amén. Cómo Él actuó siendo humano. Aleluya. Hoy hablamos acerca de su deidad, pero en nuestro siguiente video vamos a hablar de la humanidad de Jesús aquí. Así que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Amén.